Para cerrar la gestión del año pasado tuvieron que echar mano de 30 millones de bolivianos correspondientes al presupuesto 2018. 40 millones asignados de manera extraordinaria más los 30 que ellos tuvieron que usar para cerrar su déficit son esos 70 millones que ahora se van a convertir en ley y le van a garantizar a la UPEA esos 70 millones ya consolidados dentro de su presupuesto ordinario. La pasada jornada el gobierno nacional envió a la asamblea legislativa un anteproyecto de ley para incrementar los 70 millones de bolivianos de subvención ordinaria al presupuesto de la Universidad Pública de El Alto, misma que es debatida en la Cámara de Diputados esta jornada. Sin embargo la propuesta fue rechazada una vez más por la entidad que exige mayores recursos. Reitero, pasa de 68 a 138 con los 70 millones de bolivianos que se adicionan. Entonces significa que cuando el año que viene o en el momento en que la UPEA tenga que sentarse nuevamente a discutir con el Ministerio de Economía y Finanzas su presupuesto esta será la base sobre la cual se empezará la negociación, ya no sobre los 68 sino sobre los 138 millones de bolivianos. El gobierno nacional ofreció en primera instancia otorgar 70 millones de bolivianos adicionales a sin afectar los ingresos de ninguna otra universidad en una forma legal que consolide este ofrecimiento y que garantice la sostenibilidad de la universidad. También se ofreció movilizar a 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de esta Casa Superior de Estudios. Pero se debe certificar ante la SUV el número real de estudiantes. En el cuarto punto el gobierno plantea medidas que incidan en la calidad educativa y revisar el uso de los recursos que reciben. Desde el Ejecutivo y el Legislativo ratificaron que el diálogo está abierto. Consideramos que cualquier discusión que pueda haber, cualquier situación que pueda plantear la UPEA respecto a su presupuesto tiene que hacerlo con las cifras respectivas, con las auditorías respectivas y justificando por qué se tiene que dar más presupuesto a la UPEA. Y esa es una mesa técnica, es una mesa de diálogo que ojalá no suceda como hasta ahora, que ha estado rodeada de movilizaciones y de ese tipo de situaciones. Ojalá se pueda hacer una mesa técnica y si en el futuro la UPEA tiene nuevos requerimientos porque su déficit no cierra, bueno, pues ellos tendrán que hacerlo y con los mecanismos y los procedimientos respectivos ante las autoridades del Ejecutivo que son Economía y Finanzas.